Ya que el primer video de la leyenda de lo Quirola fue muy bien apoyado, en este caso he decidido traer otra parte, aunque en este caso hablaremos un poco más de la mansión Quirola ubicada en Santa Tecla. Antes de comenzar con esta leyenda, es importante resaltar que en todos los países de América Latina se encuentra repartida la riqueza y el poder, mayoritariamente en un puñado de familias. A pesar que en algunos lugares existen sistemas de movilidad social que permiten a otros ascender, las familias poseedoras del poder y riqueza se mantienen siempre gobernando y manejando al país. Tal es el caso de la familia Quirola. De acuerdo con registros archivados, los Quirolas fueron una de estas familias en El Salvador. Estos tenían orígenes relativamente modestos hacia mediados del siglo XIX, adquiriendo una gran prepoderancia en el sector exportador del país y pronto vino a convertirse en una de las siete familias más grandes y poderosas, tanto así que controlaban los cultivos de café y las instituciones del gobierno. Sin embargo, su notorio ascenso no pasó inadvertido. Según con relatos en el lugar, las historias comenzaron a surgir a principios del siglo XX. Varias personas afirmaban que este ascenso fue de la nada y es algo anormal, que ahí había cosas sospechosas. Los trabajadores que elaboraban en la vivienda contaban a sus amigos y familiares de sonidos extraños, de cánticos, de luces que se encendían en medio de la noche y otros escalofriantes sucesos paranormales. De esta manera comenzó la historia de la familia Quirola y su pacto con el diablo. Contrario a lo que habitualmente se suele hacer, esta historia comenzará desde el final. A principios del año 2001, un terremoto azotó en territorio continental de El Salvador, registrado en la escala de Ritzel con una magnitud de 7.7 grados. Lógicamente, el sismo tuvo consecuencias nefastas para todo el país, pero en esta ocasión se concentrará toda la atención en el drama particular de una ciudad llamada Santa Tecla, en la cual comenzó, hace más de un siglo atrás, la historia de la familia que hoy causa inquietud. Fue en este lugar donde ocurrió el llamado Sábado Negro, pues debido al sismo, una impresionante columna de tierra se desprendió de la ladera, enterrando más de 200 hogares. Este terrible incidente le provocó la muerte a casi mil personas, otras 5.000 resultaron heridas y más de un millón damnificadas. En el marco de este espantoso suceso, ocurrió algo que se podría denominar como milagro, pues en las cercanías de la ladera que se desprendió, se encontraba una enorme mansión, que ante este suceso debería haber desaparecido. Durante lo ocurrido, fue posible notar cómo el desprendimiento baja directamente hacia la casa, pero se desvía apenas a metros, pasando justo por detrás para luego retomar su antigua dirección. Muchas personas observaron como si una fuerza invisible e incomprensible hubiera empujado la avalancha de tierra y le hubiese impedido tocar esta mansión. Este extraño hecho anormal defendió el hogar de los guirolas. Luego de observar estas imágenes, te preguntarás, ¿de dónde viene la familia Guirola? Pues bien, luego del desastre, las leyendas de la familia volvieron a correr de boca en boca, ya que por décadas habían permanecido más bien en las sombras. La leyenda da inicio con un joven llamado Ángel Guirola, nacido en 1826, quien luego de pasar una temporada estudiando en Guatemala, volvería con algunos ahorros a su natal El Salvador y contraería matrimonio con una jamaiquina conocida como Cordelia Luc Alexander o también Amalia. Los orígenes de esta mujer, según se cuenta, le habían brindado la oportunidad de aprender artes sobrenaturales y comprender el funcionamiento de fuerzas ocultas. Ella fue quien lo convenció de pactar con el diablo. El éxito del joven lo llevó a generar buenos ingresos, con lo cual construiría una imponente mansión al estilo parísino, en las laderas de la ciudad de Santa Tecla, en 1876. Entre los trabajadores que pasaron por la enorme vivienda, comenzaron a surgir rumores, pues notaban que las luces se encendían y apagaban solas. Escuchaban extraños sonidos dentro y fuera del hogar, además del impresionante éxito de la familia. En la primera mitad del siglo pasado, entre los habitantes cercanos, se conocían rumores de que uno de los hermanos de la familia había tapizado una habitación con plata, realizando un pequeño relieve de un macho cabrío en el techo. Algunos incluso han llegado a relatar sórdidas historias que involucran al supuesto sacrificio de animales e incluso personas. Sin embargo, esto parece estar en el dominio de la especulación, pues jamás encontró evidencia alguna de lo que sucedía. A medida que los años transcurrían, la familia fue perdiendo la superioridad, pero aún en el presente continúa siendo imponente en la política salvadoreña. Por otro lado, el asunto de la mansión es lo más importante, pues actualmente la casa de los Guirola está completamente abandonada y se convirtió en la prueba suprema de que algo extraño sucedió con aquella familia, ya sea a causa de un pacto con el diablo o alguna especie de bendición. Lo cierto es que la mansión sobrevivió al terremoto contra todo pronóstico, de un modo que muchos consideran no solo lo extraño, sino casi antinatural. Hoy la casa está completamente abandonada, siendo un lugar atractivo para bastantes jóvenes que visitan la vivienda asegurando que en ella se puede sentir algo extraño. Dime tú qué piensas al respecto. Si el video te ha gustado no olvides darle like, comentar, y lo más importante, suscribirte al canal. ¡Suscríbete al canal!